Bienvenidos a un proceso de reprogramación mental con meditación, para desactivar los viejos patrones mentales y crear la versión ideal de ti dentro del campo cuántico. Ahora, siéntate derecho, con la columna erguida y recta, cierra los ojos, tómate tu tiempo y respira muy profundamente, muy prolongadamente. Inhala y lleva el aire desde la base de tu columna hasta la cabeza. Y mientras inhalas, retenlo en la cabeza. Y ahora al exhalar, relájate. Vuelve a repetir, de nuevo, una respiración bien profunda y prolongada. Inhala por la nariz. Y mientras el aire entra, deja que la energía suba desde la base de tu columna hasta llegar a tu cabeza. Y sosténla en tu cabeza. Y al exhalar, ahora, relájate. Toma aire de nuevo, muy profundamente, muy prolongadamente. Y lleva la energía desde la base de tu columna hasta tu cabeza. Respira lentamente por la nariz. Y retene el aire en la cabeza. Y ahora al exhalar, relájate. Mantente presente. Mantente presente. Y ahora, sé consciente del espacio que ocupan tus labios en el espacio. Advierte la cantidad de espacio. que precisan tus labios en el espacio. Y ahora, siente el espacio que ocupan tus mandíbulas en el espacio. Advierte la cantidad de espacio que precisan tus mandíbulas en el espacio. que ocupan tus labios en el espacio. Y ahora, siente el espacio que ocupan tus mejillas en el espacio. y siente la densidad de espacio que llenan tus mejillas en el espacio. Siente el espacio. Gracias por ver el video Y ahora, sé consciente del espacio que tu nariz ocupa en el espacio. Percibe la cantidad de espacio que precisa toda tu nariz. En el espacio. Ahora. Ahora, siente el espacio que ocupan tus ojos en el espacio. Y percibe la cantidad de espacio que abarcan tus ojos en el espacio. Gracias por ver el video. Ahora, presta atención al espacio. Que ocupa toda tu frente. En el espacio. En el espacio. Que abarca toda tu frente en el espacio. Y ahora. Advierte el espacio. Que toda tu cara ocupa en el espacio. Siente la densidad de espacio. Que abarca tu cara en el espacio. Que abarca tu espacio. Amén. 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 Y ahora, sé consciente del espacio que ocupan tus oídos en el espacio. Y siente la densidad de espacio que llenan tus oídos en el espacio. Amén. 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 Y ahora, siente el espacio que toda tu cabeza, ocupa en el espacio. Y percibe el volumen de espacio, que abarca tu cabeza en el espacio. Amén. 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 Y ahora, nota la cantidad de espacio que ocupa tu cuello en el espacio. y se consiente de la densidad de espacio que llena todo tu cuello en el espacio. Amén. Y ahora, siente el espacio que ocupan tus miembros superiores. Percibe el peso del espacio que abarcan tus miembros superiores en el espacio. Tus hombros, la parte superior de tus brazos. Los codos, el peso de tus antebrazos. La densidad de tus muñecas y tus manos. Advierte el peso del espacio que llenan tus brazos en el espacio. Adiós. Adiós. Percibe. El espacio que ocupa la parte superior del torso en el espacio. La densidad de espacio que ocupan el pecho, las costillas, la espalda y los homóplatos. Los hombros, el corazón y los pulmones. Siente la cantidad de espacio que abarca el torso superior en el espacio. Adiós. 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 ahora? Siente la cantidad de espacio que la parte inferior de tu torso ocupa en el espacio. Desde el abdomen y las costillas inferiores y los costados, las costillas inferiores y la parte inferior de la columna y la espalda. Percibe la cantidad de espacio que abarca tu torso inferior en el espacio. Y ahora? Siente el perímetro de espacio que tus miembros inferiores ocupan en el espacio. Desde los glúteos y las ingles hasta los muslos, la densidad de espacio que llenan tus rodillas. El peso de tus piernas y pantorrillas, los tobillos y tus pies. Hasta la punta de tus dedos. Hasta la punta de tus dedos. Y siente la densidad de espacio que ocupan tus miembros inferiores en el espacio. Y ahora, observa el espacio que todo tu cuerpo ocupa en el espacio. Desde tu cabeza, tus oídos, tus hombros, el esternón y la columna, la zona lumbar, hasta las rodillas. Las plantas de tus pies, las plantas de tus pies y las palmas de tus manos. y las plantas de tus diapositores. Las plantas de tu earbuds. Y ahora, siente el espacio. Percibe alrededor de tu cuerpo en el espacio. Percibe la cantidad de espacio que ocupa el espacio alrededor de tu cuerpo en el espacio. Y siente el espacio. Que abarca ese espacio en el espacio. Gracias por ver el video. Y ahora, observa el espacio. Que toda la habitación ocupa en el espacio. Percibe la cantidad de espacio que esta habitación llena en todo el espacio. Gracias por ver el video. Y ahora, percibe el espacio. La cantidad de espacio que todo el espacio ocupa en el espacio. Y la cantidad de espacio que es espacio abarca en el espacio. Ahora, hay un poder en ti que te da vida. Y cuando tu voluntad se iguala a su voluntad. Cuando tu amor por la vida se iguala a su amor por ti, siempre responde. fluirá dentro de ti. Empezará a fluir por tu interior y a tu alrededor. Y verás la prueba en tu vida. Gracias a tus esfuerzos. Ir más allá de tu entorno. Ir más allá de las condiciones de tu vida. Ir más allá de los sentimientos que has memorizado en tu cuerpo. Pensar más allá del cuerpo. Estar por encima del tiempo. Significa cubrirte con el ropaje de lo divino. Tu destino, entonces, es un reflejo de tu co-creación. Con una mente superior. Somos co-creadores. Somos creadores. Somos divinos. Amate lo suficiente para hacer esto. Hay grandeza en tu interior. Ahora, no puedes ir al futuro y crear un destino nuevo, aferrándote a las emociones del pasado. ¿Cuál era esa emoción que querías desprogramar de ti? Recuerda cómo sientes esa emoción. En el cuerpo. Simplemente reconoce. ¿Qué es lo que quieres cambiar de ti? ¿Qué es lo que quieres cambiar de ti? Y ahora, con sinceridad. ¿Qué estado mental habitual te provocaba a esa emoción? Eso que crees de ti mismo en tu vida. Que ya no te sustenta. ¿Qué es lo que quieres cambiar de ti? ¿Qué es lo que quieres cambiar de ti? Es hora de contactar con el poder que hay en ti. De conocerlo. Dile lo que quieres cambiar de ti. Empieza por admitir. ¿Quién has sido? ¿Qué has estado escondiendo? Y en tu mente, háblale y recuerda que es real. Esta mente universal que vive en ti ya te conoce. No te juzga. Solo ama. Dile. Conciencia universal que estás en mí y en mi alrededor. Admito ante ti quien he sido. Quiero cambiar la verdad. Este estado de ser limitado. Y ahora, es hora de liberar al cuerpo de la mente. De cerrar el vacío entre lo que aparenta ser y lo que realmente eres. Para liberar tu energía. Libera tu cuerpo de los lazos emocionales habituales. Que te mantienen conectado a cada cosa. A cada lugar. A cada persona de tu pasado. En la realidad presente. Es el momento de liberar tu energía. ... ... Amén. Quiero que abras la boca, y digas, esa emoción que quieres cambiar en voz alta, y libérala de tu ser, de tu cuerpo y de tu entorno, simplemente dila, y declara, quien ya no quieres ser. ¡Qué hermoso! Y ahora es el momento de entregar, este estado de ser, a una mente superior, y pedirle que lo resuelva del modo más adecuado para ti. ¿Puedes cederle el control, a una autoridad superior, que ya tiene, todas las respuestas? Entrégate a esta mente infinita, y entiende que esta inteligencia es absolutamente real. Solo espera con admiración y dispuesta a ayudar, solo responde cuando le pides ayuda sinceramente. Entrega tu limitación, a una inteligencia que lo sabe todo, y pídele que la resuelva de la manera más adecuada para ti. Abre la puerta, dale tu limitación, y suéltala completamente. Deja que se la lleve. Mente infinita, te doy esta emoción, te pido que te la lleves, y la conviertas en un estado de mayor sabiduría. Libérame de las cadenas de mi pasado. Ahora, siente, como te sentirías, si supieras que esta mente, se está llevando tu emoción memorizada. Suéltala. Para la casa, corazón. Abre la puerta, siente, si supieras que esta mente, nos ponga nada. Asegúrate ahora de que ningún pensamiento, ninguna conducta, ningún hábito que te haga volver a tu antiguo yo te vuelva a pasar inadvertido. Es hora de familiarizarte con el antiguo yo. Para asegurarte, hazte consciente de esos estados mentales y físicos inconscientes. ¿Qué solías pensar cuando te sentías así? ¿Qué te decías? ¿Qué voz en tu cabeza ya no quieres aceptar como tu realidad? Observa estos pensamientos y familiarízate con ellos. Simplemente observa y recuérdate ¿Cómo no quieres seguir pensando? ¿A qué pensamientos ya no les quieres poner tu energía? Y familiarízate tanto con ellos que ya no los pasarás por alto, nunca más. Comienza a separarte de esos viejos programas. ¿Y cómo actuabas cuando te sentías así? ¿Cómo hablabas? Hazte consciente de esos estados inconscientes hasta el punto de que nunca más vuelvan a escaparse de tu control. Y cuando empiezas a observar el antiguo yo significa que ya no eres el programa sino la conciencia. que observa a tu antiguo yo eso es quien realmente eres y recuérdate quien quieres dejar de ser de qué forma ya no quieres actuar qué decisiones nunca significaron quererte y a medida que observas el antiguo yo comienzas a objetivar la mente subjetiva rápido empezar a observar el programa significa que ya no eres el programa tu meta es ser consciente ahora una vez más quiero que recuerdes quien quieres dejar de ser cómo quieres dejar de pensar de qué manera ya no quieres actuar cómo quieres dejar de sentirte familiarízate por completo con todos los aspectos de la vieja personalidad y simplemente observalos ahora con una intención firme decide no seguir siendo esa persona y deja que la energía de tu decisión se convierta en una experiencia imposible de olvidar y deja que empiece a reescribir los programas que tu decisión sea una experiencia memorable y así y y y y y Llegó el momento de jugar a decir cambia y redirigir tu conciencia a un nuevo futuro. Voy a sugerirte tres escenarios de tu vida en los que podrías volver a sentirte como tu antiguo yo. Y cuando lo hagas, quiero que digas cambia. En la primera situación, yo diré cambia. En la segunda situación, quiero que digas cambia conmigo. En la última situación, quiero que digas cambia tú solo. Para que se vuelva la voz dominante en tu cabeza. Primero imagínate que te estás duchando por la mañana, y mientras te preparas para tu jornada, de pronto adviertes ese sentimiento habitual que empieza a surgir. Y en cuanto lo notas, ¿qué haces? Dices cambia. Así es, lo cambias. Porque vivir con esa emoción de supervivencia no es quererte. Y de nada sirve seguir enviando las mismas señales genéticas a los mismos genes. Encaminado hacia tu destino genéticos. Y cuando cambias, las neuronas que ya no se activan a la vez, ya no se conectan entre sí. Así es, tú lo controlas. Y ahora, quiero que juegues a cambia conmigo. En un momento del día, vas conduciendo por una calle. Y de pronto, ese sentimiento habitual que provoca esos pensamientos habituales, empieza a surgir. Y en cuanto adviertes que ese sentimiento aparece, ¿qué haces? Cambias. Así es, lo cambias. Porque la recompensa de estar sano y feliz, es mucho más importante que volver a tu antiguo yo. Y por cierto, vivir esa emoción, nunca ha sido quererte. Y cada vez que cambias tu estado, sabes que las células nerviosas que no se activan a la vez, dejan de conectarse entre sí. Y entonces, ya no activas a los genes con la misma información. Y dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Y tu antiguo yo, biológicamente, empieza a cambiar. Y esta vez, quiero que juegues a cambia una vez más. Esta vez, di cambia. En voz alta, tú solo. Quiero que te observes. Estás a punto de acostarte. Y mientras apartas la colcha, y te metes en la cama, adviertes que esa sensación familiar empieza a surgir. Y te tienta a actuar como tu antigua personalidad. Y en cuanto lo adviertes, ¿qué haces? Dices, cambia, así es. Porque las células nerviosas que no se activan a la vez, dejan de conectarse entre sí. Y vivir esa emoción otra vez, significa, que envías las mismas señales a los mismos genes. Y eso no es amarte. No hay nada ni nadie. Por quien valga la pena hacerlo. Y tú controlas eso. Ahora, es hora de crear un nuevo futuro. Es hora de cambiar tu energía. Ha llegado la hora de pasar del antiguo yo al nuevo yo. ¿Cuál es la mejor expresión de ti? ¿Qué puede ser? ¿Cómo pensaría una gran persona? ¿Qué se diría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo viviría semejante individuo? Él o ella. ¿Cómo amaría? ¿Qué sensación produce la grandeza? ¿Puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente? ¿Qué se siente al ser este yo ideal? Quiero que pases a un nuevo estado de ser. Es hora de cambiar tu energía y emitir una huella electromagnética totalmente nueva. Cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Deja que tus pensamientos se conviertan en la experiencia. Y que la experiencia produzca una emoción elevada. Para que tu cuerpo empiece a creer emocionalmente que tu yo futuro ya existe ahora. ¿Quién quieres ser? Cuando abras los ojos. Más información en el programa. ¿Quién quieres? Bueno, pero si quieres le envías la señal al cuerpo emocionalmente antes de que ocurra el hecho recuerda que estás activando nuevos genes de nuevas maneras y estás activando y conectando circuitos nuevos creando un nuevo nivel mental enamórate de este nuevo yo ideal abre tu corazón y vuelve a condicionar tu cuerpo a una mente nueva y cuando la mente y el cuerpo son uno y han cambiado físicamente como si la experiencia ya hubiera ocurrido estás en un nuevo estado de ser deja que la experiencia interior cree una emoción que se convierta en un estado de ánimo luego en un temperamento y finalmente en una personalidad nueva vamos no puedes levantarte siendo el mismo que se sentó entra en un nuevo estado de ser como te sentirías si fueras esa persona deja que esos sentimientos dirijan tus pensamientos que motiven tu conducta tienes que sentir tanta gratitud que tu cuerpo empiece a cambiar antes de que ocurra el evento y aceptar que tú ya eres este nuevo yo ideal recuerda la gratitud significa que ya ha sucedido conviértete en el ideal enséñale a tu cuerpo que se siente al estar lleno de poder al ser libre al ser ilimitado al ser creativo al ser un genio al ser divino enséñale que se siente cuando todas tus necesidades se satisfacen cuando el universo está a tu favor ¿cómo te sentirías? este es quien realmente eres y cuando te sientas de este modo memoriza ese sentimiento esto es lo que realmente eres recuerda en este nuevo estado de ser estás emitiendo una huella electromagnética totalmente nueva que concuerda con el potencial que ya existe en el campo cuántico sintoniza con tu destino ahora suéltalo y deja que se vaya al campo cuántico por un momento suéltalo y deja que una mente superior se ocupe de los detalles por ti tu tarea no es crearlo tu tarea es diseñarlo ¿puedes crear tu nuevo yo de la nada una vez más? vamos activa y conecta una nueva mente prepara tu cuerpo para una nueva emoción y familiarízate con este nuevo estado físico y mental de nuevo ¿cuál es la mejor expresión de tu yo? elige un potencial que ya existe en el campo cuántico y vive ese futuro ahora empieza a pensar y a sentir y a sentir de nuevo como este yo ideal cultiva cultiva una nueva mente un nuevo cuerpo y pasa a un nuevo estado a un nuevo estado de ser y mientras tu energía cambia quiero que recuerdes ¿qué quieres decirte? ¿cómo caminarías? ¿cómo respirarías? ¿cómo te moverías? ¿cómo vivirías? ¿cómo sentirías? permítete sentirte emocionalmente como esta nueva personalidad hasta el punto que empieces a entrar en un nuevo estado de ser y memoriza este sentimiento vamos este es quien realmente eres ¿puedes emitir una huella electromagnética totalmente nueva? abre tu corazón y recuerda cómo se siente ser ahora tu yo del futuro ¿quién quieres ser en tu futuro? y si puedes sentirlo estás enviando nuevas señales a nuevos genes cambiando tu cuerpo cambiando tu cuerpo antes de que cambie el entorno vamos siente tu poder una vez más entra en un nuevo estado de ser y un nuevo estado de ser es una nueva personalidad y una nueva personalidad crea una nueva una nueva realidad personal es aquí donde creas un nuevo destino desde este estado mental y físico elevado es hora de dar órdenes a la materia tú como el observador cuántico puedes observar tu nuevo destino desde este estado donde te sientes eres invencible poderoso inspirado y dichoso quiero que visualices cómo es ese futuro y lo bendigas con esta energía y como lo estás creando con tu propia energía te estás entrelazando con este futuro desde este nuevo estado de ser crea la imagen de alguna situación que quieras vivir deja que las imágenes lleguen y se convertirán en el plan maestro de tu destino de tu futuro observa esta realidad y deja que las partículas como ondas de probabilidades colapsen en una situación llamada una experiencia de tu vida visualízala contémplala diríjela unete a la mente superior y pasa a la siguiente imagen no la juzgues no la analices no la analices solo obsérvala como tu nuevo destino no la ala Vive ese futuro ahora, y deja que tu energía se entrelace con esa realidad. Ese evento del futuro tiene que encontrarte, porque lo has creado con tu propia energía. Déjate llevar, y crea el futuro que deseas con certeza, con confianza, con sabiduría. Y siéntete conectado a algo superior. Ahora, desde un estado de gratitud, sé uno con tu destino. En este nuevo estado de ser, y da las gracias por una nueva vida. Y siéntete como te sentirías, si esto ya se hubiera manifestado. Porque vivir en un estado de gratitud, es vivir en un estado de recepción. Siéntete, como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas. Y al hacerlo, Estás emitiendo la señal. De que tu futuro ya ha sucedido. Por último, Es hora de dirigirte al poder que hay en ti. El dador de vida. Y pedirle que hoy te envíe una señal en tu vida. Si te has comunicado con él. Si emulaste a esta mente superior como un creador. Y si ha estado observando tus esfuerzos, Y tus intenciones. Debería demostrarte lo en tu vida. Para que sepas que es real. Que existe. Y que la comunicación está abierta. Pídele que la señal que te envíe del campo cuántico. Te llegue de la forma menos esperada. Que te sorprenda. Y que te convenza de que esta nueva experiencia. Ha venido de la mente universal. Para que te sientas inspirado a repetirla. Quiero que ahora le pidas una señal. Y ahora, Cuando estés listo, Regresa a ese estado De vivir En un cuerpo nuevo. En un entorno nuevo. Y en una nueva línea de tiempo. Y cuando estés preparado. Puedes volver al estado beta de conciencia. Entonces, Ya puedes abrir los ojos. Gracias.